Hola amiguitos, si conocen nuestra nueva mascota, hicimos en el ultimo video, veanlo para que la conozcan A veces muere cuando acaece muy duro Vamos a decir que cosas teníamos para nuestro cojito ¿Qué tal? Todavía le estamos poniendo nombres, es macho En los comentarios pueden dejar nombres para ponerle ¿Cuándo se porta bien? ¿Qué le damos a miro cuando se porta bien? Galletitas y comiditas Para que se porta bien, le damos una galletita Ahora, directamente le vamos a dar Yo quiero una galleta Indícales a los amiguitos como va a ser Esa es la galletita Es buena, los perros si se la comen Perfecto Miren aquí hay tipos de croquetas Esta croqueta es muy grande Aquí dice que hay que ponerla en su plato con agua Algunos cachorritos como no mueren tan duro te pueden activar con las croquetas y son duras Apenas aguanta para que en las croquetas estén son duras Este es un pañal para que el perro se acostumbre a orinar aquí y también hacer popó Tenemos que limpiar el popó El pepino se seca nomás Miren Aquí tenemos su peluchito Su casita Es el de aquí Aún nos falta el nombre, no te olvides de dejarnos tu comentario Me gusta nuestro video No te olvides de dejar tu like Y compartir Si Ay que bonito Chao amiguitos